Creo que rectificar es de sabios y hoy es un día en el que yo tengo que pedir perdón a Karim Benzema porque el tiempo le ha dado la razón al señor Karim Benzema. Bienvenidos amigos y hermanos vikingos a un día triste, a un día en el que la noticia es que Karim Benzema, según Le Parisien, se pierde el Mundial de Qatar. No es que no llegue al primer partido, sino que ahora mismo está fuera del Mundial. Ya sabremos en las próximas horas cuál es el alcance de la lesión de Karim Benzema, pero lo que vengo a contar es que hay que pedir disculpas a Karim Benzema, un jugador que siempre ha estado comprometido con el Real Madrid y un jugador que a mí me cuesta criticar. Yo nunca he criticado a Karim Benzema, pero sí tengo que reconocer que hubo algún momento en el que yo he dudado de que Karim Benzema tuviese una lesión, es decir, que se estuviese reservando un poquito para el Mundial porque realmente consideraba que Karim Benzema era su último Mundial, era su última oportunidad y que un partido contra el Cádiz, pues a lo mejor consideraba que no era un partido en el que tuviese la importancia suficiente y dejaba al Madrid un poquito de lado para llegar bien al Mundial de Qatar. Yo he tenido esa duda y hoy tengo que pedir disculpas a Karim Benzema. Un jugador que, como digo, a mí me cuesta criticarlo, pero sí es verdad que he dudado. Me cuesta criticarlo porque sé que hay mucha gente esperando a Karim Benzema, sé que hay mucha gente, y lo he dicho en vídeos anteriores, que está esperando a este jugador porque nunca le ha gustado. Y es un jugador que ahora tienen que tragar porque es un jugador que es balón de oro actual y que ha hecho una temporada pasada espectacular. Pero esa gente, dentro del madridismo incluso, no le ha gustado nunca a Karim Benzema. Es esta gente que prefería antes al Pipa y Wine que a Karim Benzema. Es esta gente que hubiese vendido a Karim Benzema hace ya muchísimos años y antes éramos unos pocos los que defendíamos a Karim Benzema cuando no le salían las cosas tan bien y cuando era un jugador que era más un jugador de equipo, un jugador que hacía jugar a los demás que realmente un jugador diferencial como es ahora, en lo que se ha convertido después de la marcha de Cristiano Ronaldo que es el capitán general del Real Madrid. Eso no quita que haya que buscarle un relevo generacional a Karim Benzema porque ya tiene una edad y es cierto que el tiempo pasa para todo el mundo y el Real Madrid, pues esa maquinaria sigue funcionando y tiene que buscar un relevo. Eso no quita para que hoy tengamos que pedir disculpas a Karim Benzema. Y yo el primero, yo he tenido dudas. Yo he dicho, digo, pues a lo mejor, como os decía, está reservándose. Pues no, no se estaba reservando y yo dije, voy a esperar para ver si puedo defender a Karim Benzema o no puedo defenderle. Porque claro, si llega el primer partido del Mundial de Qatar y se casca los 90 minutos pues no tiene defensa alguna. No tiene defensa alguna porque realmente sí se ha estado reservando aunque había gente dentro del madridismo que entendía que se reservase, que Karim Benzema tenía el derecho de reservarse. Y yo pensaba que si se reservaba a Karim Benzema pues también lo podría hacer Modric o otros jugadores que también han estado mucho tiempo en el Real Madrid y también lo han dado todo en el Real Madrid. Entonces, pues podría ser un poco cachondeo. Eso es lo que yo pensaba, pero había gente dentro del madridismo que pensaba que Karim Benzema se había ganado incluso el reservarse para el Mundial de Qatar. Pero lo que ha estado ocurriendo dentro del Real Madrid yo creo que ha sido ocultar a Francia que Benzema estaba tocado para que así entrase en la convocatoria del equipo galo y por lo tanto pues fuese al Mundial de Qatar y que el seleccionador no tuviese dudas. Porque Karim Benzema, pues seamos claros, ha estado un tiempo sin estar en la selección. A él le hace mucha ilusión estar en la selección y esto es un palo grande para Francia y personalmente para Karim Benzema. Más allá de esto, pues es una mala noticia para el Real Madrid, pero yo creo que dentro de la mala noticia para el Real Madrid va a tener un mes completo para poder recuperarse bien de todas las molestias que tiene. Porque yo decía, son sensaciones, es que dicen los médicos que no ven nada, que no ven nada en Karim Benzema. Pero él las sensaciones que tiene no son buenas y yo decía, si es por sensaciones no te puedes borrar. Porque realmente los médicos no están viendo nada. Pues mal, pues no estuve bien ahí. Pues no estuve bien porque si el jugador realmente no tiene buenas sensaciones y realmente está diciendo, aquí hay algo y no me lo estáis viendo, pues a lo mejor tenía razón. Bueno, a lo mejor no, seguro tenía razón Karim Benzema. No estáis viendo realmente lo que yo tengo porque yo conozco mi cuerpo, llevo muchos años jugando al fútbol y estoy viendo que hay molestias. Lo que pasa es que todo el mundo, o la mayoría, pues teníamos esa mosca detrás de la oreja de que pudiese ser que Karim Benzema se estuviese reservando y por eso ha legado a molestias. Mal, mal ahí, mal yo. O sea, es que lo tengo que reconocer, es que qué horrible he estado. He estado muy mal. He dudado de un jugador que se ha estado esperando para operarse de la mano. Se ha estado reservando porque decía que iba a perder mucho tiempo de estar con el Real Madrid o que si se operaba en verano iba a llegar tarde a la pretemporada y que no veía conveniente el operarse porque eso iba a restar rendimiento en su club. Y realmente ha sido un jugador que ha estado comprometido siempre con el Real Madrid. Nunca ha pedido más de lo que tenía que pedir en una renovación. No ha montado numeritos. Siempre con discreción. Siempre mirando por el Real Madrid. Y he dudado. Es que no me podía permitir ni dudar con el jugador que es Karim Benzema. Y me he permitido el lujo de dudar de un jugador como Karim Benzema. Creo que rectificar es de sabios. Y yo hoy tengo que hacer este vídeo porque realmente lo siento así. Siento que no he estado a la altura como madridista y no he estado a la altura de lo que ha dado Karim Benzema al Real Madrid. No puede ser que yo dude. Puedo criticar el fútbol de Karim Benzema si no está bien en algún partido. O puedo criticar ciertas cosas como cuando pasó lo de Vinicius. Que sí critiqué que Karim Benzema no estuvo bien. De decir no se la paséis o juega contra nosotros. Creo que eso estuvo feo. En eso Karim Benzema lo critiqué. Pero criticar el compromiso de Karim Benzema con el Real Madrid creo que ha estado horrible. He estado muy mal. Porque no criticar es que tampoco lo he criticado. He dudado. Y solo con tener esa mínima duda pues creo que he fallado como madridista. Porque no debería haber tenido ni una mínima duda del jugador que es Karim Benzema y del compromiso que tiene este jugador con el Real Madrid. Por tanto este vídeo es disculpas Karim Benzema. Porque realmente pues bueno Karim Benzema no se estaba borrando. Karim Benzema ha demostrado que si no estaba para jugar pues era porque realmente no se sentía bien. Y es que voy más allá. Es que Karim Benzema forzó para estar en el Clásico. Lo que no entiendo es la gestión que ha hecho el Real Madrid de esta lesión de Karim Benzema. Porque nos tenía muy despistados. Porque Karim Benzema se perdía algún partido y luego volvía y directamente iba al once titular. Y jugaba a los 90 minutos. Y no entendíamos muy bien el que estaba pasando. Porque claro si tú entiendes que tiene una lesión vale perfecto. Pero métele progresivamente. Y veíamos como Karim Benzema se perdía partidos. Y luego llegaba a jugar de titular y jugaba a los 90 minutos. Y no nos cuadraba porque además veíamos como Karim Benzema en los partidos que ha jugado. En los últimos partidos que ha podido jugar con el Real Madrid. No ha estado fino. No estuvo bien. Y se le veía que le faltaba chispa. Que no estaba cómodo en el terreno del juego. Y nos hacía dudar. Y ahora pues se abre un melón importante en el mercado de invierno. Y es que el Real Madrid visto lo que está pasando con Mariano. Que probablemente pueda salir a los Wolves. Parece ser que Lopetegui quiere contar con él en el mercado de invierno. Y el Real Madrid no tendría ningún problema en incluso indemnizarle un poquito. No con la totalidad de lo que le resta hasta final de temporada. Pero sí quizá con la mitad de lo que le resta. Y dejarle salir y darle la carta de libertad con esa pequeña indemnización. Bueno, pequeña. Es medio año y cobra bastante. Pero bueno, para quitárselo del medio el Real Madrid estaría dispuesto a eso. El Real Madrid se quedaría única y exclusivamente con Karim Benzema. Y no tenemos ningún relevo. Aunque el relevo para Carlo Ancelotti y para la directiva y para lo que es el club en general está siendo Rodrigo. Y creen mucho en que Rodrigo puede ser el 9 de este nuevo Real Madrid. Ahora bien, el Real Madrid aún así tiene que ir al mercado a comprar una pieza atacante. Lo que no sabemos si es un extremo derecho porque con Rodrigo metido por dentro. Pues meter un jugador de banda que pueda interesar al Real Madrid o bien irá por un 9. Pero el Real Madrid desde luego en el mercado de invierno vamos a ver qué pasa en este Mundial. Porque es que además un jugador que interesaba al Real Madrid también se ha lesionado. Que es Enkunku. Que se ha lesionado y encima no es un esguince en la rodilla. Se ha roto el ligamento y va a estar toda la temporada fuera y probablemente no pueda hacer ni pretemporada. Porque todavía va a estar lesionado en la temporada que viene. Por lo menos al principio. Va a llegar muy justo al principio de la temporada siguiente. Por lo tanto, el Real Madrid ahora tiene que peinar y mucho el mercado. Porque Hendrik, que estábamos hablando, pero Hendrik no es para ahora. Y veremos a ver cómo termina el culebrón del brasileño. Y por lo tanto, pues el Real Madrid tiene que moverse en el mercado para ver una pieza atacante que sea interesante y que tenga nivel Real Madrid. El Real Madrid no va a poner un parche arriba. Yo creo que ya está escarmentado con los Jovic, con los Marianos, etc. Y el Real Madrid pues buscará una pieza interesante, joven, pero que pueda suplir en algún momento en la posición a Rodrigo o bien a Karim Benzema. Vamos a ver qué se encuentra en el mercado porque ahora mismo esto es un problema. Pero también hay que ver la parte positiva. Y es que Karim Benzema, aunque se pierda el Mundial, lo que decía antes, va a tener un mes completo en el Real Madrid para prepararse. Un mes completo para hacer una mini pretemporada. Un mes completo para llegar muy fino y recuperarse de esta lesión. Porque lo que necesita Karim Benzema es parar un mes y ver qué tal empieza a encontrar con su cuerpo. Qué tal se empieza a encontrar y cómo se ve. Pero yo creo que lo que necesita es parar. ¿Qué pasa? Pues que le ha venido el Mundial por medio y está viendo que si no se lo iba a perder, se lo iba a perder. Ha intentado forzar para ir, pero realmente Karim Benzema no está en condiciones de competir en el Mundial. Si lo dicen los periódicos franceses, seguramente se vaya a perder el Mundial. Hablaban del primer partido, pero las pruebas que le han hecho esta noche, al parecer, están diciendo ya en Francia que van a buscarle un sustituto. Porque no va a poder jugar en todo el Mundial y se lo pierde. Así que, pues esta es la situación. Así que Karim Benzema no se estaba borrando. Karim Benzema no estaba fingiendo. Karim Benzema no estaba poniendo por delante a la selección francesa antes que al Real Madrid. Y yo he dudado y por eso he hecho este vídeo. Aparte de para informar de cómo está la situación y de cómo se ve en el Real Madrid. Pues eso, para pedir disculpas porque no me podía ni permitir dudar de un jugador con semejante compromiso con nuestro equipo, con el Real Madrid.